Un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México en las áreas de filología, física, estética, entomología, forense e ingeniería, contribuyeron a autentificar el cuarto Códice Maya prehispánico elegible más antiguo del continente americano. Se trata del Códice Maya de México, antes Grollier, que data del siglo XII y al que le practicaron exámenes de datación, materiales orgánicos e inorgánicos, técnicas de factura, entomología, iconografía, microscopía, fotografía en el espectro visible e invisible, caracterización químico-mineralógica, morfometría, cronología, astronomía, estilo y simbolismo, entre otros. En un comunicado, la máxima casa de estudios informó de este hallazgo que abre una nueva ventana al conocimiento del pasado. El Códice procede de saqueo y se tuvo noticia de él a partir de la década de los años 60, pero es en 1971 cuando se da a conocer públicamente en la exhibición Ainsen Maya Calligraphy en el Club Brollier de Nueva York. Desde esa fecha inició la polémica y se generaron opiniones científicas opuestas, uno que defendía su autenticidad y otro que consideraba que el papel era antiguo pero pintado en el siglo XX. Notimex.